Pau, hoy quiero preguntarte sobre, ¿sabes qué es esto que hay en el piso? Bueno, don Pablo, realmente, no sé, me parece muy lindo por los colores, a veces pienso que es una cometa por la cuerdita que tiene, pero el peso obviamente no le da para ser cometa, pero también pienso que puede ser una fruta por las ramificaciones que me parece muy linda, pero finalmente voy a decir y me quedo con que esto es un árbol. Pues Pau, no estás tan del todo mal, porque podríamos decir que este es el árbol de la vida, es una placenta y hoy la tenemos aquí porque vamos a hablar sobre el duelo perinatal, por lo que si has pasado por esta situación o no sabrías cómo afrontarla, entonces están en apuros. Estamos en apuros y hoy, como siempre, hablaremos sobre temas de crianza consciente, respetuosa y de esas cosas y situaciones que nos van a permitir crecer como personas, como seres humanos y hoy un tema delicado, serio, quizás complicado, pero del que hay que hablar, porque las cosas pasan, la vida sigue y debemos afrontarlas y más si tenemos una buena compañía como lo son las dulas. Así es, Juan Pablo, hoy es un tema que estamos hablando del duelo perinatal y es ese proceso que muchas veces tienen que vivir muchas mamás bonitas, que con esa ilusión de tener su hijo, de tener su bebé, por alguna razón lo pierden en algún momento de esa etapa del embarazo. Entonces hoy vamos a tener una persona experta en este acompañamiento, porque hacer ese proceso de duelo, de sanarnos también interiormente y de las personas que nos rodean de ese núcleo familiar que están en ese proceso, es muy importante para continuar preparándonos, para intentarlo nuevamente o para tomar la decisión de tal vez no. Entonces hoy vamos a tener una experta en este proceso, pero además vamos a hablar también de estimulación inicial, de esa estimulación que se tiene con nuestros bebés. Así es, con una persona que también nos tiene un testimonio de vida por compartirnos con respecto a este tema. Y yo creo que aquí esto nos concierne a todos, porque si bien la mamá es la que gesta esa vida, pues alrededor de la familia también se generan ilusiones, también se generan expectativas por ese ser nuevo que va a venir al mundo. Entonces los padres también podemos estar grandemente afectados, los abuelitos y demás personas en la familia. Entonces hoy hablaremos sobre el duelo perinatal, tendremos también actividad de estimulación y para que comencemos este programa viendo lo maravilloso que son nuestros hijos, vamos a compartirle la historia de Emanuel. Él es Emanuel, cocinerito, pero aquí no lo veremos cocinando, sino disfrutando de las cosas que más le gusta hacer, entre ellas los dinosaurios. Estas son las escaleras de las tías. Acá abajo, ¿ves? Camina más. Acá, es por acá. ¿Quieren entrar a mi casa? Mira, acá está todo. Todo tipo de cosas, sillas. Y acá está la mesa y las sillas y un computador. Esto es un puipu, sí, pero mira, mira. Es más grande. Una matarraya, tengo... ¡Ay, eso duele! Una jirafa, una rana, un dinosaurio, un dragón, y una tortuga y un pez. Acá están los dinosaurios. Los dinosaurios son tantos. Un estegosaurio, un estegosaurio, un tirret, y un tirret más, pero sí me queda este. Un branquiosaurio, pero lo pueden llamar brontosaurio. Y este es el cuento de tiburón, el de pez. ¿Piezas por acá? Peleas. Vamos a pelear. Eso no me da para pelear. Vamos. Ay, es que no puedo. Es que mis manos están un poco secas. Hace mucho tiempo, un ratocito, encontró una gran fresa. Lo encontró y después subió tanaito, pero entonces tenía mucho miedo de la rata. Si a otra rata se comió otra fresa, le da mucho miedo, pero mira, es de cabeza, está de cabeza, ¿ves? Entonces terminó de comer y después comió colorín colorado. Diego, Diego, ¿cómo canta la vaca? ¿Y cómo canta el gato? ¿Y cómo canta la oeja? Bueno, y después de ver esta historia de Emanuel, sabemos que los hijos son ese sentir de la vida, quienes nos dan como más sentido, por quienes se trabaja día a día. Y por eso hoy queremos tratar este tema tan importante que es de pronto la pérdida de ese hijo, de ese sueño, de esa, digamos, semillita que están naciendo en el vientre de las mamás. Y para eso tenemos una especialista. Y se trata de Paula Yamile Rendón. Ella es licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte. Es especialista en Pedagogía, pero viene trabajando hace algunos años y tiene toda la experiencia como dula en la ciudad de Medellín. Yamile, bienvenida. Y creo que estés con nosotros en El Apuros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, feliz de estar acá. Bueno, al inicio, sí, soy licenciada en Educación Física, soy formadora de la Estrategia de Estimulación del INDER Medellín. Y a través de este contacto con las familias, empezamos a buscar y a encontrar esa vocación más allá de la profesión. Cuando nos encontramos con estas familias en los encuentros educativos, estas familias nos permiten entrar en su intimidad, en el hogar. Y es aquí en donde me empieza a picar el bichito de qué puedo yo hacer más por esas familias. Porque ya conocen uno su experiencia, sus experiencias de vida. Y me encontré con este tema que es todavía tan relegado, escondido, donde nadie habla. Y es este duelo, el duelo perinatal. Bueno, Yamile, pero ¿por qué no empezamos hablando primero que es una dula? Y en este caso, una dula para, digamos, vivir ese proceso de duelo. Bueno, una dula es aquella persona que acompaña a la mujer gestante en el preparto, parto y posparto. Es una mujer que hace contención física y contención emocional a esa gestante. A partir de estos acompañamientos que realizo, me encuentro con esta dinámica de vida que también nos muestra esta gran tristeza de pérdida. Y digo yo, no, tengo que ir más allá. Entonces, me cualifico en esta parte de duelo y soy dula, preparto, parto y posparto, pero también soy dula de duelo. Donde acompaño en intervención en crisis, que es el primer momento, cuando a esta mujer le dicen en clínica o en quirófano no hay latidos, o simplemente con la mirada y se van, la dejan a ella sola en este cuarto blanco. O también cuando hay un proceso que todavía no está resuelto, no hay un duelo resuelto, entonces acompaño a esta familia en ese caminar para que realice su duelo como debe de ser. ¿Y cómo debe ser ese proceso, Yamile? Pues nadie puede prepararse. Uno sería como ilógico decir, bueno, a ver, voy a seguir este paso a paso por si llega a pasar. Y llega y pasa y uno reacciona siempre de la forma menos esperada porque nadie espera este tipo de situaciones. Pero ¿cómo afrontar y enfrentar este tipo de situación? ¿Cómo es ese acompañamiento? Bueno, aquí en la vida nunca nos enseñan cómo podemos llegar a la muerte. No, en ninguna instancia académica nos preparan para eso. Como ustedes decían al principio, efectivamente es un árbol de la vida, es nuestra placenta la que genera vida, el cordón umbilical, que es por donde pasa toda esa alimentación, esa sangre. Sí, pero ¿qué pasa? Si esa luz de vida ya no está, ¿cierto? Es ahí entonces, desde el lenguaje corporal, desde el lenguaje verbal, desde el lenguaje visual, que acompañamos a esa mujer, desde la calidez de las palabras, o sencillamente, ni desde las palabras. Solo con nuestra postura física, coger la mano, es coger el hombro, o estar solo al lado de ella. La sociedad nos ha limitado a que cuando pasan estas situaciones, nos quedamos en silencio. Dejamos aisladas tanto la mamá, y mucho más aún el papá. Porque si bien aquí hay un rol materno, también hay un rol paterno, y está totalmente invisibilizado. Necesitamos educarnos en duelo, necesitamos informarnos para saber qué hacer cuando soy acompañante, o cuando soy familiar, o cuando soy amigo, para poder ayudar en ese caminar a esta familia, a esta mamá, o a este papá. La invitación es a informarnos, a educarnos para poder llevar a cabo este proceso, con persistencia, con amor, con afecto, preguntándole lo que esa persona desea, quiere, porque muchas veces imponemos lo que nosotros queremos a los sentimientos y las emociones que esta persona está viviendo. Ayudarle a encontrar a esta persona esos recursos internos y esos recursos externos que le van a ayudar en ese proceso de duelo. Porque si bien nosotros no lo hacemos, estos duelos pueden ser duelos ocultos y convertirse en duelos complicados porque no han sido sanados, porque no han sido acompañados. ¿Sí? Y podemos llegar a que cuando ellas quieran o ellos quieran formar una nueva familia, viene la angustia, vienen los miedos, viene la sobreprotección, viene también como la rabia a esa sociedad y no sería, como ustedes decían al principio, esa crianza afectiva y esa crianza respetuosa porque siempre va a estar llegada de miedos. Y lo más importante es que nosotros debemos ayudar a esa salud mental de esa pareja, de esa mamá, de ese papá. Y son esos puntos, usted toca a mí, unos puntos, digamos, ahí muy complejos porque cada proceso de embarazo, cada decisión que se toma es muy diferente. Hoy, como mamá, yo puedo ser madre soltera y vivir este proceso sola o puedo vivirlo al lado de una pareja que está ahí siempre conmigo o simplemente de un papá que es algo ausente que va cuando puede o cuando quiere. Entonces, ¿cómo primero como mujer asumir este proceso y cómo darse uno cuenta y decir, o sea, de verdad tengo que buscar ayuda para sanarme y estar como acompañada? Y muchas veces uno dice, no tengo la facilidad de estar con una dula, no sabía, no la conocía, tal vez en la clínica, en el hospital, no hay una persona que me acompañe en ese proceso, me tocó sola, entonces, ¿qué hacer en esos casos? Ese es un punto muy importante porque tristemente en nuestra ciudad hay muy poco apoyo. O sea, desde las entidades de salud, ellas no están preparadas para esto, ellas están preparadas para recibir la vida, ellas están preparadas para sanar el enfermo, pero no están preparadas para dar malas noticias ni para acompañar, lo mismo las instituciones académicas, por eso la importancia de informarnos y educarnos a partir de ahí. Entonces, estas mujeres y estas parejas muy pocas veces encuentran estos recursos porque no los tienen a la mano o porque los tienen que pagar o porque hay muy pocas instituciones para este proceso. por eso siento que es esa misión que tengo en este momento y como muchas otras personas estamos como en ese caminar y va a ser un dolor, o sea, siempre va a ser el mismo dolor. Desde la Organización Mundial de la Salud hay unos estándares para dividir si es muerte perinatal o muerte neonatal. Muerte perinatal lo conciben desde las 22 semanas de gestación hasta el nacimiento. Es decir, a los cinco meses más o menos. Sí, en meses, más o menos cinco meses. O si tiene 500 gramos de peso. En la pérdida neonatal es desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Se considera pérdida neonatal. ¿Qué pasa con aquellos bebés que no pesan 500 gramos y pesan 450? ¿En qué cabe? ¿Acaso no es un bebé? ¿Acaso también no es una vida? ¿Acaso hay también no murió un deseo, un futuro, un anhelo? Y los consideran de 22 semanas hacia abajo o de 500 gramos hacia abajo un aborto. ¿Sí? En donde muchas veces ni siquiera le preguntan a esta mujer si lo quiere ver. Si se quiere tomar una foto. Porque hace parte de ese ritual de duelo. Los rituales son inmensamente importantes para ir en este caminar. muy bien. Esto aquí se está poniendo muy interesante. Yo quisiera saber precisamente cómo puede ser un ritual de duelo, cómo superarlo. Y sí se puede porque uno piensa en esta situación y uno dice no, yo nunca lo voy a superar. Y no se trata pues de olvidarse de la situación sino de cómo afrontar ya la vida, cómo ya lo que sigue. Pues lo que sigue en nuestro programa son los mensajes institucionales, pero luego seguimos tratando más este tema porque ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Un saludo muy especial para el programa En Apuros. Me acuerdo de dos apuros tremendos. Uno con Barielito, mi hijo mayor cuando un día lo saqué a montar bicicleta le dije a mi esposa déjeme salir con él a montar bicicleta tranquila, yo lo llevo en la barra y tan pronto salí cogí velocidad el niño metió el pie en los rayos de la bicicleta y se cayó y se rompió el piecito y bueno, eso fue una tragedia. Y el otro fue con mi otro hijo que tembló en Bogotá durísimo y estaba yo cambiándole el pañal con Popoyito y me tocó salir un tabo de Popoy mejor dicho eso fue para morir y se nos la risa. Y ahí teníamos a Julio Sánchez reconocidísimo actor que nos compartía sus apuros y continuamos en apuros hablando hoy sobre el duelo perinatal con nuestra invitada Yamile que es Dula y Yamile pues la pregunta ¿uno puede superar ese duelo esa pérdida eso sí cabe para continuar con la vida? Sí la respuesta es que sí y que sí hay esperanza no podemos decir se va a demorar un mes dos meses un año tres años cada persona cada persona tiene su proceso por eso el acompañamiento y como decías no el dolor no se va el dolor se transforma ¿sí? hay varios momentos que uno vive en el duelo uno de ellos es el aturdimiento que es el primer momento el shock después la no aceptación de lo que pasó y vienen estas oleadas de angustia recurrentes en donde también interfiere el cuerpo las enfermedades los dolores de cabeza los mareos se nos altera todo nuestro sistema nervioso todo nuestro sistema digestivo y eso hace parte de ese proceso es normal es normal y entonces se ven como esos bichitos raros y resulta que hace parte de todo eso y en ese caminar y en ese acompañamiento como les decían esos recursos internos y externos se puede llegar a esa transformación del dolor en donde ya se convierte en una experiencia de vida para mí y poder entonces así ayudar en el caminar a otras personas o a otros familiares y hablar con naturalidad de que tengo un hijo no terrenal o tengo un hijo en el cielo o tengo un angelito en el cielo y la importancia de los rituales cuando hacemos un ritual y hacemos una despedida de ese ser querido nos atrae mucha más tranquilidad porque de alguna manera pudimos lograr ese acercamiento o ese último acercamiento con ese ser querido con estos bebés entonces la invitación es a dar la posibilidad que en las instituciones se lo puedan dar a su mamá dar a su papá que lo puedan abrazar que se puedan tomar una foto como un recuerdo porque eso es lo único que va a quedar y en el pensamiento va a quedar el que si hubiera sido así y es a partir de esa cajita de recuerdos de esa foto del que no decidan por mí porque pasa mucho que como ya no hay bebé para que esta mujer que es mamá el hecho de que haya perdido a su bebé no significa que ya la tachemos de que no es mamá o estas palabras que dicen no se preocupe usted está muy joven puede tener otro ay no es que seguramente venía enfermo no se preocupe por eso esas son las palabras y las frases que no caben que no hay que decirlas acá el tema es la decisión de como la mamá la familia y su entorno quiere afrontar el proceso si ella prefiere decir listo doctor o en el momento que suceda lo vamos a vivir así o si quiero verlo o si quiero mostrar o si quiero tomarme la foto o me voy a seguir reconociendo como mamá o pues mejor no me reconozco como mamá para que la gente no me pregunte como así que mamá de donde está su hijo entonces como para no revivir ese vuelo o sea es una decisión personal o sea que toma la mujer y las personas que estén a su alrededor en ese caso Yamile es normal que en este proceso se tomen decisiones radicales como definitivamente no vuelvo a intentar ser mamá o definitivamente no quiero y me voy a operar es normal esas decisiones o es muy precipitado decir eso y es mejor que viva como ese proceso y después asuma es normal que en ese momento tomen esas decisiones y tengo muchas personas cercanas a las cuales han tomado esa decisión y se han operado para no tener más hijos desean ya vivir solas sin una pareja o viene un divorcio por muchas múltiples otras cosas pero el acompañamiento es lo que hace decidir a futuro si esa puede ser la mejor decisión para ella porque como estamos en ese momento en ese proceso de asimilación a lo nuevo a lo que yo no esperaba porque yo esperaba la vida y resulta que me llegó fue la muerte entonces yo pienso cantidades de cosas no lo vuelvo a hacer no voy no me hago revisar no lo quiero ver si entonces ahí es la importancia de ese acompañamiento que deseas que quieres como te puedo colaborar en que te ayudo aquí estoy si me necesitas estoy presente si ese es ese acompañamiento muy bien aquí en Apuros tenemos historias de vida que se nos permite compartirles a ustedes para conocer los testimonios de aquellas familias que pronto tuvieron alguna complicación en alguna etapa del desarrollo de sus pequeños hoy vamos a conocer la historia de Emanuel yo soy Henry yo soy Juliana nosotros nos conocimos en el año de 2001 tomamos la decisión de casarnos yo me empecé como a enfermar entonces al ver que no quedaban embarazos me pareció súper extraño pues como la parte de mi enfermedad aparte de eso ya me empezó a dar enfermedad de Graves entonces era un todo un montón de diagnósticos súper malos y aparte de eso pues un montón de problemas ginecológicos que ya me hicieron exámenes y todo y todo salía pues terrible mi salud también estaba deteriorada algunas cirugías relacionadas pues con mi parte reproductora entonces todo esto incidía en el tema de la fertilidad los médicos nos sugirieron en ese tiempo que nos sometiéramos a un procedimiento que no era fácil llevo un año en tratamiento y no me podían controlar la parte endocrinológica tampoco psiquiátrica porque yo lloraba mucho estaba muy como muy mal estaba tomando pastillas psiquiátricas estaba tomando en el día más o menos unas 10 12 pastillas ahí fue cuando yo en ese fin de semana me enfermé y le dije amor vámonos para urgencias porque me siento muy mal llegamos a urgencias y pasadas pues la sometieron a exámenes y todo y pasadas la medianoche resulta que nos dieron la noticia ¿Puedo ver abuelo? Sí gracias a Dios yo sé que estábamos en embarazo fue la verdad algo sorprendente algo sorprendente fue algo que no lo creíamos pues era como un choque de emociones fue algo muy bonito porque no lo esperábamos ya yo sabía que Dios no puede decir no puede decir no puede decir que Dios tiene voy súper feliz a contarle esto ya estamos en embarazo y lo primero que ella me dice no ustedes no pueden estar en embarazo ustedes tienen que suspender ese embarazo recuerda que aquí tenemos el servicio no fue un shock impresionante nosotros le respondimos inmediatamente le dijimos doctora nosotros hemos esperado durante muchos años hemos anhelado este bebé y nosotros ahora no vamos a renunciar a él justamente llevamos en ese tiempo llevamos 14 años de casados 16 años de estar juntos entonces le dijimos no el sueño de toda nuestra vida para pararlo no creemos que si Dios lo dio él va a sostenerlo yo empecé en un momento de mi vida en que todos los especialistas estaban al cargo mío me pusieron fetólogos me pusieron de todo porque ellos tampoco comprendían por qué yo estaba así y cuando decían no sabemos el niño no se está alimentando el niño va muy muy pequeño está muy pequeño muy delgado tanto que nosotros pensábamos que había un problema de enanismo entonces ya a la semana 37 tuvieron que inducirle el parto a mi esposa entonces me aplicaron medicamentos me empezaron a dar los dolores y de un momento a otro yo me quedé pasmada y me dijeron que tenemos que hacer cesárea porque el bebé viene le está haciendo daño los medicamentos tiene taquicardia no viene bien entonces tenemos que de una hacer cesárea oye hagan lo que tengan que hacer pero que sea ya porque yo quiero que mi bebé nazca bien es un niño realmente que es un milagro nos vino a traer esa alegría esa alegría que nosotros muchas veces ya habíamos perdido y es realmente maravilloso es un niño muy alegre es un niño muy feliz aquí está con nosotros y es la felicidad vamos a volar historias de vida y procesos que nos dicen si es posible si podemos crecer como familia si podemos vivir de pronto o momentos muy duros pero seguir y continuar avanzando y es por eso que hoy tenemos y ya nos acompaña en ser una invitada muy especial se trata de Tatiana Jaramillo que además de ser licenciada también en educación física y especialista en gerencia deportiva hoy nos autoriza y nos dice quiero contar mi experiencia quiero contar cómo viví mi proceso de duelo y es muy bonito porque Yamile fue quien ha acompañado es quien ha acompañado a Tatiana en este proceso entonces nos da la autorización de invitarla al programa y no solamente hablar de esa parte deportiva que también la vamos a tener y de proceso sino que nos dice quiero mostrarle y que sea como una voz de apoyo para muchas de nuestras televidentes o muchas familias que de pronto están viviendo este proceso Tatiana bienvenida y qué rico que estás con nosotros muchas gracias y gracias por permitirme contar mi historia un pedacito de mí listo bueno Tatiana hablemos cómo fue este proceso de pérdida en qué momento te das cuenta en qué etapa del proceso de gestación sucede bueno primero yo ya hacía parte de las formadoras del programa estimulación entonces estaba muy ilusionada con ese proceso de la gestación durante los primeros días desde que me di cuenta que estaba en gestación presenté problemas entonces visité mucho las urgencias sube mucho en urgencias digamos que en la semana podía estar dos días en urgencias desde ahí ya veníamos pensando que pasaba algo cierto que necesitaba como un poco más de atención y cuando cumplimos la semana 11 ya presentaba dolores y me dieron el diagnóstico de que el corazón ya no le latía entonces ya inicié como el proceso ¿con quién estabas? ¿quién estaba a tu lado en ese momento? ¿en esa cita? ¿estabas solita? ¿estabas con tu esposo? ¿con tu pareja? ¿con tu mamá? bueno a mí me dieron como los dolores en la noche un día de la madre me acuerdo mucho un domingo día de la madre y al lunes pues como teníamos que trabajar mi pareja tenía que trabajar me acompañó mi mamá muy temprano en la mañana entonces ella estaba fue más difícil estar con ella porque para ella fue un dolor muy grande recibir la noticia entonces de una me entró a mí también como el momento del show ¿y cómo fue ese proceso ya después Tatiana? porque me imagino pues que frente a la noticia entra el impulso de querer entonces ya tener las cositas que los zapaticos de pronto alguna decoración para ese cuarto y un montón de elementos y de cosas pues que van alimentando cada vez más esa ilusión de ese nacimiento ¿qué fue lo que vino ya después y cómo lo enfrentaron? bueno ese mismo día voy a decir como para que se pongan en contexto ese proceso de sacar el bebé como lo nombran en las EPS es demasiado difícil es un proceso muy doloroso yo ya tuve la oportunidad de tener un parto porque tengo una hija y es lo mismo las contracciones es supremamente doloroso entonces es sufrir es un parto pero no vas a recibir a tu bebé aparte de eso en la EPS te ponen en la misma sala con mamás que sí tienen sus bebés y que mientras estás en recuperación pasan y te preguntan ay usted ¿cuántas semanas tiene? ya van a ser su bebé entonces ahí empieza como todo el sufrimiento ¿cierto? y empiezas a recibir los comentarios que decía Yamilia ahorita de usted está muy joven usted lo puede no eso venía con problemas estaba como muy pequeño todavía no se había desarrollado bien como a minimizar todo eso y así lo viví viví ese meses siguientes minimizando lo que había pasado como si no hubiera pasado nada y seguí continuamos nuestra vida normal bueno Tatiana tocó un tema muy importante y quiero digamos ahí hacerle la pregunta a Yamile y es como sociedad como nos empezamos a comportar o como nos debemos comportar cuando una persona cercana a nosotros está viviendo este proceso porque la reacción de todos es como vení vos no estabas en embarazo pues como la prima de hace tres meses que no te ve el familiar el vecino entonces como sociedad en un momento de esos que hacemos nos quedamos callados preguntamos tratamos de abordar el tema nos hacemos los bobos que es como lo recomendable en esos casos primero no es hacernos los bobos pero eso es lo que usualmente hacemos ignoramos viene entonces el acompañamiento desde una mirada cálida no tenemos que ser muy histriónicos y ir a abrazar y cuánto lo siento porque en realidad no lo sentimos lo sientes esta persona que lo está viviendo es saludarla porque a veces ni la saludamos o sea es como un cero a la izquierda yo no me meto ahí ahí viene démosle la espalda cambiémonos de lugar que estamos caminando y bueno a veces la ignorancia en cuanto a las palabras usted no es que estaba entonces la prudencia yo creo que uno en la empatía con las otras personas en el acercamiento ayuda mucho a estas personas de saludarla buenos días buenas tardes aquellas mujeres que recobran su trabajo después de porque tristemente si no es entre la de las 22 semanas hacia arriba entonces usted no tiene una licencia de maternidad usted no es concebida como mamá en ningún momento entonces es un aborto de 22 semanas hacia abajo es un aborto 5 días de incapacidad y vuelva otra vez a su rutina y destrozado uno por dentro cierto entonces es eso es la sensibilidad si yo no tengo que hablar yo le hago y yo le pongo la mano hola ¿cómo estás? ¿cómo llega entonces Yamile a tu vida? ¿cómo fue ya esa conexión y ese acompañamiento ya que empezaste a tener para superar? yo guardé muchas cosas bueno digo yo pero en realidad fue toda mi familia que guardó muchas cosas mi pareja guardó muchas cosas mucho dolor en esas por ejemplo vivir como esa incapacidad que le dan a uno esos días con ese proceso de lactancia que nadie te explicó que después de sufrir ese aborto vas a tener lactancia entonces en la casa inexperta sin saber con dolores sin saber controlar nada de eso y uno se va guardando todas esas incomodidades todo ese dolor hasta que como si no pasara nada cuando volví a quedar en gestación las primeras semanas fueron de angustia total y fue mucha angustia mi pareja y yo decidimos no contarle a nadie ni a papás ni a amigos a nadie era como una gestación así no le contemos a nadie porque si lo perdemos otra vez dar la mala noticia entonces no esperemos a que esté más grande para poder decir entonces es llevar una vida como si no estuvieras en gestación pero en realidad solo por los miedos y las angustias y ahí llegó mi compañera que de hecho somos 30 profesionales y cada uno son maravillosos que me acompañaron en ese proceso de una forma muy bella y Yamile se ofreció muy amorosamente a ser mi dula en esa nueva gestación la acepté y lo primero que me dijo es hay que hacer un duelo hay que hacer un ritual de duelo para ese bebé que ya no está porque ya eres mamá o sea yo no soy mamá después de mi segunda gestación no yo soy mamá desde mi primera gestación y como fue ese ritual de duelo que decidió Tatiana hacer cual fue bueno la invitación a este duelo fue que como ángel estaba silenciado para todos tanto para ella para su pareja como para la familia materna y paterna esa era hacerlo visible ¿cómo lo podemos hacer visible? por medio de una carta ¿sí? contar como mamá y contar como papá en esa carta qué es lo que siento qué sentía al principio qué anhelaba cuánto te quería cuánto te esperaba y es a partir de ahí de la narrativa escrita empieza uno a hacer ese proceso de desahogo de sacar todo eso que tengo reprimido ¿sí? ella hizo su carta su pareja hizo su carta y buscaron un momento íntimo como familia y como pareja para hacer las lecturas de esa carta ¿sí? y a partir de ahí entonces se empiezan a sanar una cantidad de cosas que a pesar de que eran pareja ella no le decía él y él no le decía ella ¿sí? entonces ahí vuelve otra vez a disfrutar la comunicación que se perdió en ese momento por lo que se estaba viviendo y empieza a crecer otras nuevas cosas y a fortalecer y a renacer a ir transformando ese dolor en una sanación bonita y ellos también ella también aparte hizo un ritual desde lo físico ¿se puede contar? sí, claro tengo un tatuaje aquí de un bebé que yo digamos que idealicé y le puse unas alitas y me pasa algo maravilloso con eso y es que mi niña ahora que tiene dos años cuando me coloco blusitas que se deja ver el tatuaje me dice hermanito 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 mío dice sí entonces me parece hermoso porque digamos que no es algo que yo constantemente le esté diciendo que es el hermanito pero lo reconoce pues siento que sabe más cosas que yo es decir que como familia asumieron que o sea tuvieron un hijo que en este momento ya no está digamos terrenalmente compartiendo con ustedes pero la enseñanza para la niña es tú tienes un hermano tú tienes un hermano pero en el cielo es decir asumieron eso como familia porque también la opción para muchas familias es tal vez no contar esa historia o sea por ejemplo voy a ponerle ejemplo mi mamá tuvo dos abortos y yo sé que los tuvo pero digamos que nunca en familia se decidió como que tengo dos hermanos en el cielo y uno sí fue ya creo que en la semana que iba a nacer fue como súper teso entonces en mi caso en mi familia no se decidió como asumir que tengo hermanos en este caso Tatiana dijo sí voy a reconocer a este hijo que tuve en el vientre que tal vez no conocí pero lo asumí como un hijo y el resto de hijos que tenga lo vamos a tomar como un hermano claro y llevamos en ese proceso tres años ya en ese proceso de acompañamiento como Dula y como en el duelo qué bonito eso Tatiana que nos compartes a Yamile también una experiencia que hoy tenemos la oportunidad de compartir hoy en Apuros teníamos otra idea como siempre lo tratamos aquí en el programa donde muchas veces la persona que invitamos en el primer bloque pues no tiene nada que ver con la persona que viene en el segundo bloque pero aquí dos personas que las ha unido no solo lo laboral sino también lo espiritual lo emocional y la vida que estaba ahí de por medio Yamile muchas gracias por estar aquí con nosotros nosotros continuaremos con Tatiana con una actividad y una propuesta que nos tienen sobre estimulación pero un mensaje que tú le quieres llevar a las familias a los padres madres cuidadores frente al tema que les llegue no solo a la mente sino también al corazón el mensaje más grande que yo les traigo es que dense la oportunidad de aprender del duelo de que se informen de que conozcan de que no invisibilicemos más este proceso de duelo perinatal que lo acompañemos que nosotros en la compañía somos recursos externos y así le aportamos a esta mujer o a este hombre a que descubra sus recursos internos y poder acompañar en ese proceso y que ese dolor se vaya transformando hay algo que yo podría decir y me corriges Yamile o Tatiana o Pavo o ustedes y es la palabra compañía o sea frente a este tipo de procesos no estamos solos creemos que no nos van a entender creemos que de pronto nadie más lo ha vivido creemos que es un dolor solo para mí pero cuando lo exteriorizamos cuando lo manifestamos nos liberamos de prejuicios de esquemas de muchas cosas que empiezan a atacarnos a la mente al corazón entonces que rico saber que hay alguien si no es la pareja si no es la familia hay personas como ya hoy lo hemos visto en este programa que están ahí dispuestas para brindar un oído para brindar una palma y una caricia antes de irnos a estos mensajes institucionales yo quiero que Tatiana también envíe como ese mensaje a las mamás porque ahorita ya entramos es con otra actividad de lo que ella realiza también como profesional entonces como enviar ese mensaje a las mamás que de pronto están en este proceso o de pronto las que no sabemos que pueda pasar en algún momento bueno es exactamente buscar esa compañía que si la hay si hay profesionales que hacen ese acompañamiento que no no eliminen esa experiencia que le den un lugar a ese bebé que ya no está le den un lugar y que sepan que las va a acompañar por toda la vida ese es el así es bueno los invito entonces a que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos gracias Estás viendo En Apuros Protegedme de la sabiduría que no llora de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños Kalil Gibra Continuamos En Apuros hoy hablando sobre el duelo perinatal compartiendo testimonios y experiencias y continuamos con Tatiana quien nos compartió su experiencia de vida y que ahora pues nos va a compartir una actividad una experiencia una actividad de estimulación que se llama Creciendo Juntos cuéntanos de qué se trata y en qué consiste Bueno esto de Creciendo Juntos es una forma muy amorosa de llamar el proceso que hacemos los educadores físicos del INDER del programa estimulación es un programa que aún no es muy reconocido somos apenas 30 somos muy pocos pero este espacio es para que en la ciudad se dé ese reconocimiento que estamos ahí que estamos acompañando a la familia voy a partir de esa palabra que dijimos ahorita en que terminamos el tema y es que los profesionales de estimulación acompañamos las familias esas familias que están en gestación y que tienen sus niños o niñas de los 0 a los 2 años los acompañamos no sólo en el tema que tiene que ver directamente con ese proceso con ese momento de desarrollo sino también con todas las inquietudes que surgen en esto de ser padres que son bastantes bueno ¿cuáles son esas actividades que realizan en este proceso con estos papás y con estos bebés tan pequeños? bueno primero como es un programa familiar hacemos actividades que tengan que acoger a todas las familias cuidadores papá, mamá o todo el que esté alrededor de ese niño o niño entonces vamos a hacer una actividad cada de una vez para que empecemos y como que nos ambientemos en el tema perfecto aquí estamos dispuestos maravilloso voy a hacer una secuencia y ustedes la van a seguir ahí es cuando pierna, palma, sueno pierna, palma, sueno hasta ahí vamos dejo Pablo súper bien yo me troco súper bien ahí en este momento vamos a repetir van a repetir todas las frases que yo voy diciendo mire va ya tenemos un súper ritmo ¿les parece? listo esta es la dinámica del mal pensado esta es la dinámica del mal pensado si yo digo arriba si yo digo arriba ustedes dicen abajo ustedes dicen abajo arriba arriba no nos concentramos tenemos que decir abajo si dice arriba no es que dice abajo le voy a dar una segunda oportunidad listo muy bien ritmo esta es la dinámica del mal pensado esta es la dinámica del mal pensado si yo digo arriba si yo digo arriba ustedes dicen abajo ustedes dicen abajo arriba abajo arriba 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 abajo abajo muy bien vamos a hacer es como difícil porque es que estamos hablando de tres movimientos uno por lo general hace cuatro uno por lo general lleva el ritmo como en cuatro aquí estamos pero es un niño de dos años no me lo hace Tatiana no me diga eso ella de una me digo es un niño de dos años no lo hace exactamente hay actividades que son especiales para cada momento del desarrollo y si estamos hablando de un niño que está entre los cero a los seis meses pues básicamente no nos va a dar respuesta ninguna de las actividades que le proponemos sino que nosotros hacemos con ellos ¿cierto? ¿qué le vamos a brindar a ese niño de cero a dos años? ¿esta actividad que hicimos fue fácil o fue difícil? eso fue en término medio bueno pero si lo hiciéramos más veces ustedes que piensan que lo logramos hacer perfecto si la práctica es el maestro entonces es un tema lo asimile más lo interioriza y lo hace en esto de ser papás y en este acompañamiento de estimulación muchas veces pensamos que cuando mi niño mi niña no logra al primer intento ese gateo y yo lo veo es que se arrastra no gatea es porque no lo va a lograr y ahí es donde entramos nosotros los educadores físicos del INDER del programa de estimulación a darle la calma y a darle ese proceso que lleva a cada bebé y a decirle no vamos a respetar cada momento y vamos a hacer unas actividades que le puedan dar más tranquilidad a los papás que a los mismos bebés o niños y niñas perfecto vamos a hacer entonces alguna otra actividad bueno sí vamos a hacer otra actividad pero antes de eso resulta que nosotros a las familias nos permite ingresar a su intimidad en el hogar nos comparten todos sus miedos nos comparten todo y de ahí ha surgido unas temáticas que digamos que son las que más se repiten cuando estamos en campo ya uno dice qué es lo que más las familias nos piden o cuáles son las angustias ¿cierto? entonces lo principal es cómo yo transformo mi hogar en espacios creativos para que mi niño tenga un tiempo de juego para que tenga un tiempo para crear y para que digamos que aislar el resto de las zonas que son más para nosotros los adultos ¿listo? ¿cómo puedo yo transformar por ejemplo un lugar de mi casa que sea solo para los juegos de mi bebé que a veces es muy difícil ¿cierto? y que como padre nos llenamos de muchas cosas porque tenemos acceso a un montón de información y pensamos que si yo hoy compro el juguete el tapete que si no tengo el carrito de control entonces no voy a poder hacer ese espacio de juego y en realidad cuando se encuentran con un profesional de nosotros pues ve que con elementos de la casa podemos crear un buen rincón del juego así es para este proceso de estimulación siempre tenemos que ir de lo poco a lo mucho por eso ahorita me decían no eso no lo hace un niño no esa secuencia no lo hace exacto hay unas actividades que yo puedo proponer que ellos si me la van haciendo y que yo ahí pueda hacer una observación intencionada de ese proceso de crecimiento de ellos entonces por ejemplo les voy a mostrar y ustedes van a tratar de seguir los movimientos que yo hago y luego lo hacemos juntos ¿listo? listo un cocodrilo muy sigiloso se va para el río quiere pescar abre su boca cierra su boca se va sigiloso y lo vuelve a intentar porque los niños lo hacen por invitación a esa empiezan a coger si yo como acá toco acá el niño también empieza a hacer eso como por invitación entonces esa sí de pronto se la creo propone de dos años claro que sí y como pueden ver mi tono de voz es muy diferente cuando yo propongo las actividades el ritmo con el que hablo también es muy diferente a cuando yo estoy haciendo las actividades por ejemplo esa que podemos hacer es cuando ya mi niño maneja la marcha o sea ya está caminando que ya yo le puedo proponer palma pierna palma pierna y me lo va a hacer sin ningún problema listo vamos a hacerlo un poquitico más rápido vamos listo un cocodrilo muy sigiloso se va para el río quiere pescar abre su boca cierra su boca se va sigiloso y lo vuelve a intentar ahí ya no le hice esa propuesta de espejo al niño sí pero en realidad ya es cuando yo manejo este como la primera parte de hacerlo lento de hacerlo despacio yo le puedo proponer la misma actividad muchas veces y cambiársela de estilo muy bien y tenemos un invitado especial quiero conocerlo lo queremos conocer bueno está por aquí es de mi hija mi hija se llama Azucena es mi nieta ella le dice bebé y en realidad lo traje para hoy para otro tema que se presenta mucho en casa y no sé si observan acá lo que le pasó a este bebé el bebé se quemó se quemó sí y resulta que en la casa esto es lo más común que suele pasar eso fue el momento más angustioso que he vivido en dos años llevo en este proceso de estimulación hace cuatro años y medio hablándole a las mamás de cómo reducir los riesgos en el hogar y cuando tuve mi bebé me pasó el riesgo entonces hicimos un ritual donde curamos el bebé y obviamente vamos a adecuar el hogar como para esconder las cosas más de riesgo para que ellos tengan un lugar seguro pero a ti te pasó ese fue un apuro sí este fue mi momento en apuro y fue hace una semana hace una semanita se quemó la bebé metió al fogón la muñeca ah ella metió al fogón la muñeca pero ella no se quemó no afortunadamente pero bueno un mensaje claro que menos mal fue la muñeca no la bebé pero si es uno de esos riesgos comunes de los hogares que es muy triste que pueda pasar y a veces no es por descuidro de los papás es porque los niños son tan les gusta experimentar tanto explorar tanto que eso puede llegar a pasar entonces no sentirse culpables entonces todo lo que hace mamá lo va a hacer muy bien Tatiana muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros allá mire también que estuvo aquí acompañándonos si quieren seguirla arroba ya mi punto dula arroba ya mi punto dula y ahí entonces podrán conocer un poco más de la propuesta que ella trae de acompañamiento y que rico que hoy también nos acompañaste Tatiana aquí mientras tiran los créditos despidámonos con otra canción o con otra actividad a ustedes gracias por estar con nosotros llueve en la montaña llueve en el portón niña no te mojes con el chaparrón muy bien vamos ahora a cambiar montaña y con la otra mano hacemos portón y con la otra mano hacemos niña entonces vamos a ir cambiando llueve en la montaña llueve en el portón niña no te mojes con el chaparrón yo no pasé por esta etapa chao no bueno muchas gracias es un gusto gracias a ustedes por dejarme contar mi historia y por presentar mi historia la semana no nos colocamos tenemos los ah un i un i i i Gracias.